Te sientes triste y sin consuelo No sabes ya a dónde ir Estás cansado y ya no puedes resistir Sin motivo estás para sonreír Desesperado estás sin encontrar Una salida a tu pesar No te preocupes más pues tienes solución Deja que su luz te ilumine hoy Pues una esperanza de Navidad llegó Un rayo de luz nos trajo salvación Pues un niño ha nacido en Belén El Mesías nació para darnos perdón y amor Si tú tienes fe en Él Llenará este vacío que hay en ti Tus pecados limpiarán Brillará su luz en ti Por la eternidad Una esperanza de Navidad llegó Un rayo de luz nos trajo salvación Pues un niño ha nacido en Belén El Mesías nació para darnos perdón y amor Una esperanza de Navidad Una esperanza de Navidad llegó Una esperanza de Navidad llegó Un rayo de luz nos trajo salvación Un rayo de luz nos trajo salvación Pues un niño ha nacido en Belén El Mesías nació para darnos perdón y amor El Mesías nació para darnos perdón y amor Perdón y amor